Amigos de imbaburenlinea.com, a esta hora les contamos las noticias más importantes hasta el momento. Comenzamos. Tal como se anunció la noche del miércoles, las comunidades suspendieron la movilización que inició el pasado martes. Organizaciones como la UNORCAC y la FISI en Imbabura dispusieron a sus bases el retorno a las comunidades. La suspensión tiene como objetivo permitir el normal desarrollo del feriado de difuntos que tiene una especial connotación dentro de la cosmovisión indígena. Ante esto, en la madrugada de este jueves se despejó las vías de los escombros colocados por los manifestantes, por lo que las vías en la provincia de Imbabura están totalmente habilitadas para el inicio de este feriado. Por otra parte, la mañana de este jueves la municipalidad de Ibarra informó que la municipalidad y su consejo municipal, presidido por la alcaldesa magíster Andrés Cajo, en reunión ordinaria del 20 de octubre del 2021, se aprobó con 10 votos y mediante votación se suspende la resolución asumida unilateralmente por la empresa de movilidad del norte de alzar los pasajes en la ciudad de Ibarra. Su pedido ha sido acogido por el tribunal pertinente y deja sin efecto la resolución administrativa del directorio de Movi del Nord, por lo que preliminarmente el alza del pasaje prevista para el primero de noviembre quedaría suspendida. En otros temas, el Consejo Municipal de Cotacachi presentó a la Asamblea Cantonal el anteproyecto del presupuesto para el 2022. Obras de alcantarillado, agua potable, adoquinado, aceras y gordillos y soluciones viales, entre otras, se ejecutarán en Cotacachi y sus parroquias morales. El cabildo cotacacheño tiene proyectado destinar dos millones de dólares en proyectos sociales para el próximo año. El Ministerio del Deporte y Federación Deportiva de Imbabura presenta los futuros talentos del deporte ecuatoriano en los novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles. Imbabura 2021. Del veinticinco de octubre al veinte de noviembre, con la presencia de dos mil quinientos deportistas en representación de las veinticuatro provincias del país, en veintisiete deportes. Novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles. Imbabura 2021. La fiesta deportiva en las sedes de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi, Urcuquí, Pimampiro, y subsedes de Turcán, Quito, Esmeraldas, y Guayaquil. Hermanos del Ecuador. Imbabura, les espera. Y en los deportes, Ecuador consiguió un auspicioso triunfo por tres a dos ante México en el partido amistoso que se disputó este miércoles veintisiete de octubre del dos mil veintiuno en Charlotte, Estados Unidos. Johnny Quiñones, Jan Ercoroso y Walter Chalá anotaron en un juego en donde debutaron doce deportistas en la tri. Este fue el único amistoso que disputará la selección nacional antes de la doble fecha de eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar dos mil veintidós. La tri se enfrentará a Venezuela este once de noviembre en Quito y cinco días después visitará Chile en Santiago. Con esta información cerramos este reporte. No se olvide de ingresar a www.imbaburenclinea.com y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!